Este camión con logo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue detenido en el puesto de la aduana de Vista Alegre en Villa Halles con unos 3.000 kilos de azúcar que ingresaron de contrabando además de cajas de aceite y fardos de pañales. El DETAVE tenía la información de que un vehículo estatal iba a ingresar una carga ilegal. Este es un trabajo de inteligencia que estaban haciendo el personal de la DETAVE. Teníamos información de que iba a venir en un vehículo estatal. No sabíamos cuál ni qué vehículo. Entonces apareció este vehículo a las 16.50 de la tarde del día de ayer. Procedimos a hacer una verificación. Se le solicitó al conductor que abra el vehículo y encontramos 3.000 kilos de azúcar. Encontramos dos cajas de aceite y cuatro fardos de pañales. ¿De dónde estaban las mercaderías? Es de origen argentina, la mercadería es de origen argentina. O sea, presumimos que cargaron en la zona de Sería de Puerto Delsa más o menos habrán cargado. ¿DETAVE ya manejabas esa información? Manejábamos de que iban a cargar un vehículo de donde está tal, pero no sabíamos cuál. Entonces apareció este vehículo y se procedía a la verificación. ¿El conductor, el grado de responsabilidad que se le pudo encontrar? Yo entiendo que todo, porque era el único, él era la única persona en el mando del vehículo y la mercadería en la carrocería del vehículo. El vehículo involucrado es un camión taller CT300 de la marca Mercedes-Benz al servicio de la cantera Cerro Verde, que el Ministerio de Obras Públicas posee en la jurisdicción de Villahalles. Nosotros verificamos todos los vehículos que pasan. O sea, en la gran mayoría, en un 90% se verifica. Hay veces que no se puede por la cantidad, el volumen, para no entorpecer el tránsito, pero se verifica. ¿Por más que sea el Estado? Por más que sea el Estado. El conductor del camión, Miguel Martínez Prieto, es funcionario contratado de la institución, confirmaron hoy autoridades del Ministerio de Obras Públicas, con un salario de 1.800.000 guaraníes. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.